Buenas gente, ¿qué tal? Hoy antes de comenzar el vídeo quisiera mandar un mensaje de apoyo, un abrazo, un mensaje de ánimo y fuerza a los damnificados de la dana. Si estáis al tanto de las noticias, habréis visto, bueno, aquí en España la zona de Valencia y otras zonas, pues han sufrido unas graves inundaciones por un temporal de agua, cuentan ya con más de 200 muertos y siguen muchos desaparecidos. Y en fin, ya se está movilizando desde todos los sitios prácticamente para ayudar a la gente, para encontrar a la gente desaparecida, para llevar materiales de ayuda y todo. Además hoy vamos a hablar de Slimbook, que también está en la zona de Valencia y también pues de alguna manera se ha visto afectada. Lanzaron una nota en su página, así que ya la había comentado por redes sociales, pero lo había dejado también en la pestaña de comunidad aquí de este canal, pero también quiero dejar constancia de aquí en este vídeo, pues bueno, mi mensaje de ánimo y fuerza para Valencia y para todas las zonas, también Andalucía también aquí ha afectado y en otras en otras zonas un mensaje de ánimo y fuerza para todos los afectados. Dicho esto, bueno, me encuentro aquí en Slimbook. Ya sabéis que hace tiempo hice una revisión, bueno, hice un tutorial de cómo instalar, paso a paso, la la distribución de Slimbook. Ya sabéis, Slimbook es esta marca varenciana que ensambla ordenadores y vende y ensambla ordenadores de Valencia y España, que apuestaron totalmente por el software libre y hace unas tres semanas hice un vídeo sobre cómo instalarla, cómo instalar esta ISO, que dentro de la ISO puedes elegir tanto Genome como Plasma y en aquella opción era la R80 y esto es muy importante que lo recalque porque ahora os voy a comentar una cosita. También hice la revisión de la versión Genome 24, el Limbo S24 Genome 46, revisión y opinión, y hoy le toca a, como veis aquí abajo, pues hoy le toca a Plasma, ¿no? Que, porque os decía antes que, que bueno, que esta es la R80, pues ahora yo he hecho esta instalación con la R85, porque bueno, se fueron encontrando cositas y han ido puliendo, han ido rectificando, han ido mejorando la ISO con cositas que iban fallando y a día de hoy, a día de hoy, la última ISO disponible, el R85, que a mí no me ha dado ningún problema a la hora de instalarla, ni a la hora de actualizarla. Así que ya sabéis, este, este vídeo, esta instalación ha sido con la R85. Ya sabéis, el Limbo S es un, un sistema operativo de esta gente, que bueno, que te da un, un sistema personalizado por ellos, con base Ubuntu, Ubuntu 24, pero en esta, en esta versión de Plasma tiene una novedad. Bueno, dejaré todos los enlaces abajo en la quejita de descripción, tanto a la gente del Limbo, a su distro y a mis videos anteriores de instalación, de instalación de la, de cómo se instala, de cómo funciona el instalador, que es Calamares, que va súper rapidísimo, y la revisión de Genome. Así que bueno, primera cosa que me ha sorprendido, que yo no sabía, ojo, que esta versión de Slimbo o S Plasma no se basa en Ubuntu, por ejemplo, se basa en KD Neon. ¿Y esto qué quiere decir? Que se basa en KD Neon. Que vamos a tener el último Plasma disponible, porque KD Neon creo que también se basa en Ubuntu 24, la última, ¿no? Y pero al mismo tiempo, KD Neon nos deja, porque KD Neon ya sabéis que es el proyecto de los desarrolladores de KD Plasma, deja la gente de KD Neon el último Plasma. Aquí sí, aquí como podéis ver, aunque ponga Kubuntu, realmente usa los repositorios de KD Neon. Nos encontramos con el kernel 6.8.0, y nos encontramos con Plasma, KD Plasma, SDI, 2.2, última versión estable hasta la fecha. Ok, hoy también ha habido una pequeña actualización de los repositorios de KD Neon, algunas cositas como Cowin, X11, Short, Wildland, etc. Pues que venían, que provenían de los repositorios de KD Neon. Lo estoy probando en mi pequeñito mini PC Slimboot One AMD Ryzen, en la anterior, no es que ahora, en una AMD Ryzen 7 con 1800H, con la gráfica integrada, y con 32 GB de RAM. Ok, bueno, aquí también os enseño, aquí en la preferencia, en el centro de información, la preferencia del sistema, Slimboot S24, Slimboot S, Plasma SIDO2, Wildland, y bueno, y el hardware correspondiente. ¿Qué decir? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, es un plasma, digamos que es un plasma un poquito modificado por la gente de Slimboot, y al cual le han metido sus aplicaciones de la gente de Slimboot, ¿no? Pero en esencia os vais a encontrar lo que sería Plasma 622, es decir, pues lo que todos, vamos a ver si yo encuentro las preferencias aquí, lo que todos conocemos ya, pues lo que sería Plasma 622, un plasma que, vuelvo a repetir, proviene del agente de KD Neon. Es el típico plasma que todos conocemos, así que esto no vamos a verlo, porque esto lo tenemos muy visto ya. Y sí os voy a comentar cuatro cositas que sí he ido encontrando, que bueno, que la dejo por aquí, por si la gente de Slimboot ve este vídeo, que puedan ir tomando notas para cuatro cositas que faltan. ¿Ok? No obstante a ellos, como dije al principio, en cada nueva ISO que van compilando, que van subiendo, que van haciendo, pues van incorporando cositas que la gente reporta, si hay algún fallito, si hay alguna cosita, si hay alguna otra, pues etc. Tenemos aquí Plasma 622, la última hasta la fecha. Debo decir que yo nunca he sido partidario del panel inferior flotante, aquí no me parece feo. No sé por qué se ve un poquito más anchito que en otras vistas, que te lo dejan de ser un poco más estrechito. Aquí no me parece feo. Aquí, como podéis ver, tiene una serie de iconos aquí, pues que muestran sus aplicaciones, como por ejemplo, las aplicaciones propias de ellos, como por ejemplo, Slimboot Notificaciones. ¿Ok? Perdonadme, es que me cuesta respirar porque con el tractor, nuevamente, ya sabes que trabajo en el campo con un tractor, ahora estoy en pleno sulfato, en pleno tratamiento de otoño de sulfato, pues sin gabina, no llevo gabina, pues con el frío me he vuelto a refiriar un poquito, por eso estoy poniendo aquí un café caliente. A ver si me destapo una mejilla. Bueno, el centro de Slimboot Notificaciones, para la noticia de la gente de Slimboot, te vayan apareciendo por aquí. Aquí tenemos el lanchador este, un lancher. Ok. Lo vemos por aquí. Preferencias, atajos de teclado, extensiones, etc. Y luego, pues aquí, si nos vamos aquí al buscador y ponemos Slimboot, por ejemplo, tenemos aquí, en mi caso, en la instalación, como tengo un AMD Reset, pues he elegido para instalar Slimboot AMD Controller, que ya sabéis que es una herramienta con la que podáis con la que podáis cambiar el modo en el que trabaja el procesador, en modo bajo, medio o alto. Cuando necesitáis potencia, porque estáis haciendo una cosa más gorda, pues alto, por defecto viene medio, que yo a mí realmente no me hace falta más potencia que esto. O en bajo, por si queréis que consuma menos y que vaya menos velocidad. También tenemos aquí la pestaña GPU, que aquí nos está informando de todas las cosas, lo que serían concernientes a la GPU integrada en este AMD Reset 7 4800H. Durante la instalación, si tenéis Intel o tenéis AMD, como ya enseñé en el vídeo acá, el de instalación podéis elegir Intel Controller o Slimboot Intercontroller o Slimboot AMD Controller. Lo demás, vamos a ver que nos encontramos por aquí de serie. Bueno, lo que ha metido la gente de Slimboot de serie. Bueno, aquí en favoritos debo decir que, por ejemplo, venía anclado el icono de Firefox, venía blanco, no se veía, aunque se notaba el hueco. Entonces, ¿qué hice? Lo quité de favoritos, es decir, clic derecho, elimina de favoritos y lo volví a agregar a favoritos y ya se ha quedado ahí. Al principio, pues no, ni se veía el logo, se veía simplemente el hueco blanco. Lo mismo aquí abajo en el panel inferior. Pero no es decir, no es nada grave. Quitar los favoritos y volverlo a poner. Aquí tenemos en ciencias y matemáticas esto. En desarrollo tenemos, Gianni lo he puesto yo, que ahí viene por defecto. En gráficos viene todo esto por defecto. En gene ocular, libre ofi, draw, imagines, hewing view, que me cuesta un trabajo enorme de decirlo. En internet viene esto por defecto. Firefox, KD, Kone. Multimedia, viene esto. Yo le he puesto BES Studio, a través del PPA oficial de la gente de BES Studio. Y ojo al PPA, que ahora os comentaré una cosita sobre los PPA. Puce bio, se lo he puesto yo para enseñar la webcam. Pulse audio, control de volumen, se lo he puesto yo. Vienen los dos servers instalados por defecto. Usa PyWare por defecto, pero pulse audio viene también instalado. No viene desinstalado. Por si queréis usar pulse audio, para ir si lo tenéis, pero el por defecto, lo vamos a verlo, es PyWare. Y cámara control, pues se lo he puesto yo para ajustar el brillo y todo eso de la webcam. Oficina, toda la suite ofismática de libre office, más ocular. Las preferencias típicas, preferencia del sistema. Sinastis se lo he puesto yo, queréis recordar. Ya sabéis que yo, una Bebian o Ubuntu o derivadas, sí o sí, Sinastis para mí es imprescindible. Lo que sería el sistema, pues viene todo lo que viene normalmente en sistema, es decir, el centro de información, Dolphin Discover, etcétera. Etcétera, etcétera. Mission Center se lo he puesto yo. De Flashpack, también viene preparada para Flashpack y creo que para Snap. Luego vamos a verlo, no sé si llega a instalar o no, pero viene Snap también en la lista. Terminator viene por defecto y bueno, utilidades viene todo esto. Gianni se lo he puesto yo, que hay calculadora, todo esto viene por defecto. Y bueno, y nada más. Y nada más, lo que sería plasma. Plasma 6, 2, 2 y bueno. Cositas, venga, vamos a ver cositas. Lo tengo por aquí apuntada, que según he ido probando, según he ido probando, perdón, según he ido probando la distro, me he ido apuntando cositas. Para que no se me olvide, porque ya sabes que ya tengo una cabeza realmente, realmente mala. Con permiso. Bueno, cositas. Vamos a ver, instalación, como dije antes al principio, bastante rápida, bastante calamares, supera a cualquier otro instalador. Llámese instalador de Ubuntu, o llámese, yo que sé, Anaconda de Fedora y cualquier otro instalador. Y me gusta la instalación bastante rápida. Una vez que se instala, se reinicia. Luego hay otra pantallica que te dice, selecciona región y teclado para matar el usuario. Además lo podéis ver en calamares, creación de usuario, etcétera. Alguna gente se confundía al principio con esto. Y bueno, vamos a ver el tema de repositorios, que es algo que siempre a mí me gusta mirar. Aquí tenéis a Dolphin. Y también os comentaré una cosita sobre Dolphin. Y bueno, nos vamos aquí a Slimbo S, etc, apt. Y bueno, si entramos aquí, por ejemplo, dentro de las claves de la carpeta Kairi, de las claves, pues vemos que tiene las claves de KDN, Neo, 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 Neo. Y la de Mozilla, quiere decir que Mozilla Firefox viene, como enseñé en otro vídeo, en el vídeo de Genome, Mozilla Firefox viene directamente con el repositorio de la gente de Mozilla, repositorio, el repositorio de appt de la gente de Mozilla. Mozilla Firefox de BienPackcase. Se agradece que venga directamente la gente de Mozilla y no venga o en Flashpack o no venga en Snap. Se agradece bastante. Con esto nos aseguramos de tener siempre la última versión de Firefox y además directamente desde el repositorio de la gente de Mozilla. ¿Qué más puedo enseñar por aquí? Bueno, nos vamos aquí al Sorcerly, lo abrimos aquí con Kate, pues veis que vienen los repositorios de Ubuntu Noble. Ya sabéis que KDN se basa en Ubuntu Noble, lo mismo que esta, pero con los repositorios de KDN y los suyos propios para sus aplicaciones. Vemos los tres repositorios imprescindibles de Ubuntu, el main universe, updates, el main, el de seguridad y el de actualizaciones. Vamos aquí a la carpeta de sources.liz.d que sería donde se meten los repositorios extra, y vemos esto que sería para el ulancher que hemos visto antes, el key sack de mesa se lo he puesto yo al ser base Ubuntu al ser base Ubuntu 24 Noble admite PPA admite pero ahora os lo comentaré para tener mesa la última versión el de Mozilla que comentaba antes. Aquí tenemos el de Neon KDN vemos aquí KDN un tan tan noble el repositorio de main de KDN y tenemos el OBS Studio que se lo he puesto yo el repositorio oficial de OBS Studio para poder grabar esto y tenemos los repositorios del agente de Slimbo y vamos por aquí tres repositorios de agente de Limbo main update y security ok lo tenemos por aquí de Slimbo 24 bueno esto ya está visto así que bueno vamos a seguir qué cosita más tengo por aquí apuntada ok esto esto no se ha traducido al español a pesar de las carpetas de nuestro editorio personal de OBS Studio a pesar de que la instalación se ha hecho en español se habrá quedado atrás donde sea pero si veis que aquí en la barra de lugares a la izquierda si tenemos en español carpeta de personal escritorio de documentos descarga música imágenes vídeo y papelera y aquí no aquí tenemos textos documentos download music pictures public etc esto cómo se soluciona esto es muy fácil realmente de solucionar dejo aquí constancia por si la gente de Limbo ve esto por ejemplo esto cambiamos los títulos simplemente le decimos renombrar cambiar nombre en el caso de documentos perdón en el caso de documentos descargas lo voy a hacer con dos carpetas nada más porque si no se me va a ir aquí la vida en esto y aquí le pongo descargas por ejemplo descargas a ver si lo he escrito bien sí iríamos renombrando todas las demás entonces nos vamos aquí nos haríamos la preferencia del sistema la encuentro por aquí ok y nos vamos aquí abajo donde pone sesión ubicaciones que esto ha cambiado dependiendo la versión de plasma y vemos pues bueno carpeta escritorio carpeta tan tan yo documento ves que apunta a home documento simplemente le damos aquí y marcamos la nueva que yo he renombrado en español documentos aceptamos y carpeta descargas y también hay otra opción con un comando esto esto se encarga un archivito que no recuerdo ahora dónde está ahora mismo y con un comando se encarga de que traducir esto pero que no recuerdo perdonadme entonces se puede hacer así de manera de manera manual uno a uno vamos renombrando y ya está le damos a aplicar y ya estaría aquí apuntando a las ubicaciones a los nombres que hemos que hemos que hemos bueno veis que ya está aquí en español y documentos pues ok y ya está seguiríamos uno a uno siguiente cosita vamos a ver no podemos agregar pp as de serie además he tomado unas cuantas capturas para que veáis no podemos agregar pp as de serie pero tiene solución ok bueno nos vamos aquí en la carpeta pictures o lo que sería imágenes captura de pantalla aquí tomé una una captura para que veáis recién instaladas se hace un apetito de yugray y bueno y para que veáis también la captura de cuantas actualizaciones pues había disponibles y hoy como he dicho antes de empezar a grabar le hice otro day y se han actualizado otras cuantas bueno me he pasado aquí ampliando pero bueno ahí tenéis unas cuantas bueno siguiente captura cuando yo intenté agregar el pp as de mesa al pp as de obese estudio para poder tener obese estudio ¿qué me pasó? que me decía lo siguiente ahí está sudo add ap de repositorio pp as quizá quizá y me dice orden no encontrada ok orden no encontrada no funciona agregar pp as con add apt repositorio ¿por qué? porque falta un paquete no hay que no hay que tampoco alarmarse simplemente falta un paquete no sé si está en esta captura el paquete que falta no obstante dejar el paquetillo que falta abajo en la cajita de descripción a ver si lo tengo por aquí o no me parece que no pero bueno el paquete que falta es el siguiente es software propiedades común ok es decir que simplemente tendríamos que sudo apt install software propiedades creo que es porque ya no entiendo de mi letra como me pasa como a Rajoy propiedades ok guión como le tiramos intro y me dice que no se ha podido localizar ¿por qué? porque me he dejado app porque he puesto por en vez de de pro siempre me siempre siempre me pasa que escribo algo al revés pro ahora sí venga ahí está ahora tampoco propiedades ahora ¿qué es lo que me he dejado atrás? madre mía software propiedades pues lo voy a buscar en Sinasti porque es que no entiendo la letra escribo ya últimamente muy mal acostumbrado a acostumbrado a escribir en teclados pues se me se me ha olvidado se me ha quedado una letra muy fea a mano venga vamos a buscarlo software propiedades aquí está y yo que he puesto yo que he puesto antes por Dios bueno vamos a copiarlo es este paquetillo el que falta para que podamos agregar reposiciones software guión propiedades propiedades claro pues es propiedades y yo he puesto propiedades propiedades ahí está pues venga vamos a cerrar Sinasti yo sé que algo escrito mal siempre me pasa sudo apt install ok y le digo venga ahora sí me va a decir que está en la última versión evidentemente porque se lo he instalado yo con anterioridad ok en su última versión más reciente dejaré abajo la cajita de descripción dejaré el comando por si ahí está la esta versión ya encontrarás que no podéis agregar ppa por ejemplo como para instalar el obs estudio oficial que más que más que más pues creo que no tengo apuntado nada más fuera de esto cuatro cositas el directorio home en inglés las carpetas interiores dentro de otra home este paquetillo que se ha quedado atrás de de si sin instalar no sé si es que o cadeneo la gente el limbo o Ubuntu no se ha quedado sin instalar y ya está por lo demás pues funciona muy bien en cada plasma vamos a ver como dije antes el tema del audio vamos a ver para hacer a ver si recuerdo que comando era ctlinfo pacttl puede ser pacttlinfo aquí tenemos pacttlinfo vemos aquí ok la versión de paywire de los repositorios de la gente de Ubuntu24 nombre de servidor pulsoadio con en pipwire 105 versión de servidor 1500 tan 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 y si tiramos por ejemplo un insi que este sí me lo sé de memoria vemos aquí abajo en software alza tan 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 y servidor 1 paywire 105 ok usando la API de de pulse paywire pulse y servidor 2 pulse audio aquí lo tenemos el servidor 2 sería pulse audio pero viene paywire por defecto que si lo queremos lo dejamos y si lo queremos cambiar por 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 paywire simplemente sería si no queremos pulse audio simplemente tenéis que instalar el siguiente paquete sudo pt install que ya os digo que esto es yo es que ya sabéis que soy un lover un fan lover un fanboy de de paywire porque esto no tiene mayor importancia esto es de pt install pyre guión alza y si instalamos esto se eliminará pulse audio como veis ok y se instalará paywire alza pero bueno no vamos a hacerlo porque ya digo que realmente no es necesario para el uso normal y corriente de la distribución entonces entonces en que quedamos pues bueno quedamos en eso donde está terminada por aquí es limbo s24 con plasma es una es una plasma con cadena ya preparada por agente de limbo repositorios vais a tener lo último de de plasmas ha ido dos cuando creo que lanzaron las primeras versiones de gente del limbo todavía no estaba la 6 pues ya está la 6 2 2 como estáis viendo y aparte de eso pues es el plasma típico con las aplicaciones de la gente de es limbo y una mínima personalización por fondo pantalla la terminal que te salga aquí en la casita y todo este tema pues es una mínima personalización de la gente de es limbo y sus herramientas propias esto pues bueno como como cualquier otra distribución plan me lo puedes configurar a vuestra manera ponerlo a vuestra manera ponerlo a los temas que queráis de esto que queráis y si queráis por realmente una distribución kde plasma es rápida estable que tenga lo último lo último lo último de plasma y además por hecha por gente conocida confianza como la gente de limbo pues yo creo que sería una muy buenísima opción a tener en cuenta ya que se basa en una ubuntu estable en una ubuntu lts y además pues tiene el último de plasma con los repositorios repositorios de cadena nada más gente espero que os haya os haya bueno ha servido para algo esta review y perdonadme porque tenga la voz un poquito me estoy volviendo a agarrar el el resfriado y ya sabéis es limbo o s 24 usando la iso en este caso r 85 seguramente según vayan vienen haciendo isos y sus nuevas y se irán pues afinando cositas que a lo mejor pues todavía no estén afinadas así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real no te arrepentirás no te arrepentirás tú,ing di năm es un editor que ni in general tú allí